Hola, soy José Aljovín y estas son las KGDM News. Tenemos nuevo intro, nuevo layout, ya poquito a poquito estamos evolucionando estas cositas. Está yendo mejor, incluso ya tenemos nuestro primer auspicio, gracias a la sanguchería Donboss. Los amigos de Donboss nos están auspiciando ahí al equipo con unas suculentas hamburguesas como para poder seguir haciendo estas noticias. Primera noticia, Canes Lions en Perú. Los trae Fahrenheit con su campaña para Plaza Bea y también el I Love My Balls, Wonderman Thompson. Bien ahí, representando. Bolsa de trabajo. Aba, se están necesitando dos practicantes. Si crees que tienes lo que hay que tener para soportar el ritmo de una agencia, entonces mándenle un correo al tío Redac. En la descripción está Eli. Si quieres estar al tanto de las próximas oportunidades laborales, activa la campanita ahí en YouTube, suscríbete, para que no te pierdas ninguna de esos atazos. Por otro lado, la Cafetalab está haciendo una campaña en Indiegogo para mover un videojuego de tipo novela gráfica donde puedes aprender aspectos de programación, llamado Office in Trouble. Preferiría tener una beta y probarlo, pero igual tenerlo chequeado al proyecto. Cerrando las noticias, Steve O'Art está que quiere auspiciar pósters y sesiones fotográficas. Así que si te interesa que te hagan una reinterpretación experimental y tener por ahí una sesioncita de fotos, mándale ahí un inbox a su Instagram. Y eso ha sido todo por las noticias de hoy en Cajero. Ya, con eso cierro, ¿hay algo más? No, no. Sí, no, ya fue, ya mañana. Ya ahí tomando azúcar.